Sí, pues ¿para qué? No tiene caso que estén prendidas. Y a veces están apagadas en la noche y ahorita están muy prendidas. Pues que arreglen eso, pues ¿para qué están prendidas ahorita? En otras colonias ni luz hay, ni cableado, ni postes, ni nada. No, pues que arreglen, arreglen todo esto, que quede, que estén bien las lámparas. De todos modos, ahorita no sirven para nada. Lo que sirven es en la noche, en el día, ¿para qué? Es más, ni las había visto que estaban prendidas, pero sí, a veces pasan y están prendidas. Y en otros lados, ni adentro de las casas tienen luz. Y aquí muy prendidas. Ahí está el llamado desde la avenida Lázaro Cárdenas en Guadalupe, Zacatecas. Porque mientras en algunas colonias no tienen alumbrado público, aquí las dejan prendidas hasta altas horas. Y bien, con imágenes de Carlos Núñez, recuerde que es importante que usted se comunique con nosotros, 688-1546, en la línea telefónica puesta y dispuesta para usted. Continuamos con más, volvemos al foro.